Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Luis Arce suma más tensión en Bolivia. Le pidió a sus bases que se levanten contra la huelga que paraliza al país. El mandatario dijo que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra una polémica ley son en realidad un pretexto para eludir los juicios instalados por la crisis de 2019. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Vamos en viaje con toda esta información. El presidente de Bolivia, Luis Arce, endureció su discurso y pidió a sus bases que se levanten contra el paro general. El mandatario dijo este miércoles que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra una polémica ley son en realidad un pretexto para eludir los juicios instalados por la crisis de 2019 que dice que fue un golpe de Estado en una reunión con campesinos en La Paz. Arce señaló que la derecha engaña y miente porque no tiene argumentos y que lo que busca en realidad es la impunidad de lo que ha pasado en 2019 con el golpe de Estado. Arce advirtió que en caso anular la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, como exigen las movilizaciones que llevan tres jornadas de paro indefinido. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho son los principales denunciados sobre lo que la Fiscalía no ha tomado acciones a diferencia de la expresidenta interina Janine Añez, dos de sus exministros y ex jefes militares y policiales que están detenidos y son procesados. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Estas jornadas se han caracterizado por el exceso de las policías y la intervención de sectores afines al oficialismo para contrarrestar los bloqueos, además de agresiones a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y manifestantes. Noticias al día. Tantos acontecimientos del año pasado. Así es. Hoy hace un año que Arce es presidente. Hoy hace un año que Bolivia volvió a la normalidad democrática, ¿verdad? Gracias a la unidad, gracias a la conciencia del pueblo boliviano. Desde Argentina recuperamos la democracia. Gracias Argentina también retornamos con vida a Bolivia. Y gracias también, no solamente la parte social, la parte política, sino también la parte jurídica. Doctor Zaffaroni, Ferreira me ayudaron en ese debate, combate, batalla jurídica. Un año después, ¿les ha ido bien? Esta mañana escuché el informe del hermano Lucho Arce, presidente. La parte de la atención de la pandemia muy bien, hasta sobró vacuna. La parte económica igual levantó, porque el año pasado el crecimiento económico menos 11%. Ahora, de acuerdo al Banco Central de Bolivia, estamos sobre 4%. Inclusive, algunos organismos internacionales afirman que va a ser más del 5% de crecimiento económico. Nuestra meta es llegar este año, ser primero nuevamente en Sudamérica. Esa es la batalla. Y saludo a Lucho, a todo el equipo de trabajo. Vamos bien. ¿Usted siente como una continuidad lo de Lucho? Es decir, ¿está caminando por el mismo sendero que usted hubiera recorrido? Hay un plan rumbo al Bicentenario. No solamente es el plan de Evo Presidente, sino un plan del pueblo boliviano. Asambleístas, exasambleístas, exdirigentes, todos los sectores sociales desde hace 6, 7 años hicimos un plan porque el Bicentenario es al año 2025. De 1825 a 2025, 200 años de fundación. Ahora, con la refundación, contamos con el Estado plurinacional. Ese proyecto va caminando desde el pueblo, desde el Estado de Estado, superando algunos problemas de financiación, especialmente porque la pandemia más la dictadura no ha destrozado la economía boliviana. Las divisiones bolivianas siempre dolían cuando uno las veía desde aquí, esas que tienen que ver con la territorialidad. ¿Cómo está ese tema? Todavía hay grupos que resisten a nuestro modelo económico. Claro, el pueblo sabe exactamente que tenemos diferencias con algunos grupos, que ellos son los privatizadores y nosotros los nacionalizadores. Esa es la gran ventaja que tenemos. Los nacionalizadores siempre ganamos las elecciones y vamos a seguir ganando las elecciones, porque en corto tiempo demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. La pandemia ha sido devastadora para los gobiernos oficialistas, es decir, para los gobiernos que estaban en el poder en ese momento. Mire lo que le pasa a Biden, lo que recién nos decía Matías Morales. Si hubiera elecciones en Bolivia ahora, ¿usted tendría la misma fe de siempre? Hay mucha conciencia, hermano Lucho, el gabinete no estuvo mal. El pueblo boliviano aprueba el combate a la pandemia y con seguridad esa conciencia del pueblo boliviano sigue intacta. Ahora que no sea autoridad, yo visito los distintos departamentos, con los reuniones, con muchos movimientos sociales, convencidos de nuestra revolución democrática y cultural. El libro de Alfredo Serrano Mancilla, Evo, El rescate, será una película, porque lo que usted vivió verdaderamente es de película, presidente. Sí, yo dije que Argentina, México, presidentes como Maduro, Miguel, expresidente como Sampel, Zapatero, tantos, presidente de Paraguay, ayudó, me salvaron la vida. Cuando dije me salvaron la vida, no creía. Ahora tengo información, información de los mismos opositores. Usted sabe el mundo tan pequeño, están arrepentidos de no haberme matado. Cuando llegué acá, algunos analistas políticos decían, si no salía, me hubiera pasado como con Salvador Allende. Querían aplicar el muerto del perro, se acabó la rabia. Sí, en todo caso, hay proyectos que van en función de los actores. Entonces, me acuerdo perfectamente, el domingo 10 de noviembre, un compañero, una compañera dijo, si queremos salvar a nuestro proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Eso me hizo pensar, era en la tarde, dos, tres de la tarde más o menos, y que era, ¿cómo era salvar la vida? Era denunciando, porque ya sin policía, sin Fuerzas Armadas. Además de eso, al día siguiente estaba convocado, la COP se convocó, una gran concentración para recuperar el Palacio Quemado, la Casa Grande del Pueblo, la Plaza Murillo. Yo dije que mis compañeros podían tomar, pero policía en contra, masacre. Yo dije en mí, Jesús, no puede haber muertos. Hasta ese momento, lamentablemente, había dos muertos, no con balas, sino entre civiles se enfrentaron en Montero, una ciudad importante de la ciudad de Santa Cruz. ¿Quiénes han pedido disculpas creíbles por lo que le hicieron a usted y a Bolivia? Disculpa a nadie, que yo sepa a nadie. Sin embargo, el resultado de más del 55%, la mejor prueba, que ganamos las elecciones, y repito normalmente, mientras nuestro proyecto político que garantiza la liberación del pueblo, más el programa del pueblo en base a la nacionalización, ahora, empezando la industrialización, si este va, vamos a seguir ganando las elecciones, y saben los opositores que vamos a seguir ganando las elecciones, y por eso apelan al golpe de Estado. Ahora, tienen un poder brutal, Evo, en el mundo, esos sectores de lo que llamamos la derecha, porque de otra manera, ¿cómo sigue Almagro, por ejemplo, al frente de la OEA? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.